Bueno, eso debe ser sencillo de explicar. Si están trabajando y hay equipos de depresión de Napa, hay puntos donde la Napa ya está deprimida y ellos tienen un radio de influencia de 300, 400 metros, por lo tanto está distorsionado. Desconozco los trabajos que están haciendo. Pero si han estado excavando con depresión de Napa, la Napa no está. ¿Qué podés decir de la situación actual hacia simple vista, no? En la avenida Perón, este derrumbe que se dio la semana pasada, estuvo cortada incluso la avenida porque justamente advertían que podía seguir pasando. Sí, bueno, eso ya está escrito en mi informe del año 2011 cuando tratamos Ciudad Judicial, que deprimimos Napa mediante un dren ahí e incluso el agua venía de allí a causa de grandes pérdidas o a causa de algo más complejo que es el escurrimiento regional del agua de la laguna que está a 165 metros y el bajo Giuliani a 138, por lo tanto el escurrimiento regional es en ese sentido. Al haber poca velocidad horizontal, la Napa sube más las pérdidas, puede haber domos. No es una cosa continua, regular, ni siquiera tampoco en el tiempo, ¿no? Por lo tanto ahí el lavado de suelos ha sido extraordinario, ya prácticamente no hay suelo. Incluso, mira, me das oportunidad de decirme que me preocupa que leí en la prensa que dice que van a traer una tunelera. Les advierto, si quieren me consultan en la universidad, que la tunelera en sistemas saturados, si no es un sistema complejo con encamisado, no funciona. ¿Qué podría ocurrir? No, nada, haces el pozo con la tunelera, cuando retiras la mecha se derrumba de vuelta. Tiene que ser una mecha acompañada con un encamisado, que es un sistema muy complejo que no creo que haya disponible en el mercado, por lo menos acá en la zona. ¿Es posible resolver a corto plazo? No, a corto plazo no, hay que intervenir sobre la ecuación general, como te dije varias veces, sobre el balance hidrológico, restringir el ingreso de agua, terminar con las pérdidas o minimizarlas y comenzar con la explotación del acuífero local. Te quería consultar por otro tema que ha sido también tema de debate en la semana, incluso la provincia intimó al municipio porque pérdidas de líquidos cloacales, de roturas que hay en la ciudad, están drenando hacia la laguna, que incluso se sabe también que los camiones atmosféricos están tirando en los canales abiertos que está entre el barrio Escondido y el barrio La Fresno. El argumento de la municipalidad es, no había otra opción. ¿No hay otra opción para esto? ¿Habría que haberlo planificado previamente? No, es cuestión de consultar o hacer una segunda consulta con gente que tenga otro tipo de pensamiento, pero no es posible que haya una sola opción. Por ejemplo, ahí en vez de tirar directamente lo que se está deprimiendo, que esa napa está totalmente contaminada, en vez de tirarla directamente, hacer en la costa unos piletones con nylon previos, paso previo y darle un tratamiento mínimo. Lo que pasa es que entre las urgencias, la impericia y el bajo nivel técnico de los jugadores que se ocupan más de una tapa del diario que de leer un informe técnico, llevan a este tipo de errores que pueden ser fatales. ¿Te llamaron desde algún sector? No, no. Solamente me llamó hace poco alguien de obras particulares, preocupados por las fundaciones de los edificios y eso. Nosotros hemos fundado edificios sobre suelos secos o medianamente húmedos. Ahora las condiciones del suelo saturado cambian notablemente mecánicamente y ellos están autorizando edificios de dos y tres pisos sin estudio de suelos.